Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Agradecida con esta oportunidad de venir a platicar con ustedes. Sobre todo, muy complacida de saber que tenemos aquí la presencia de los comités, los representantes de los comités ciudadanos, de padres de familia, de la comunidad, de Iztacalco, que nos da mucho gusto, de verdad, tener esta oportunidad de platicar con ustedes. Por supuesto, estar con mis compañeras, compañeros, con quien va a ser nuestra próxima alcaldesa, con quien va a ser nuestra próxima diputada, con David, que también va a llegar sin duda al Congreso, con mis presidentes del partido que están aquí acompañándonos. Y quiero darles las gracias también a don Arturo Meneses por la anfitrionía, por permitirnos venir a la celebración de este acuerdo, de este convenio aquí, efectivamente en una de nuestras máximas casas de estudio, aquí en el Politécnico. Muchas gracias. Un aplauso a la comunidad del Politécnico. Muy agradecido. Miren, estamos aquí el día de hoy porque efectivamente venimos a hablar del tema que hoy es el tema de todos los mexicanos, pero también es el tema de los que vivimos en esta ciudad, el asunto de la inseguridad. Todo el mundo lo sabe, es terrible lo que estamos viviendo. Yo no me he cansado de reconocer que estamos en una situación de crisis, de verdadera crisis. Por más que quieran o que queramos hacer como que no pasa nada, esto no es así. No podemos perder la capacidad de asombro. Y lo que vemos todos los días es alarmante. El día de hoy conocimos el asesinato de otro candidato, un candidato también de nuestro partido, de lo que no podemos estar ajenos. No es un tema que le haya pegado directo a la ciudad, pero que en gran medida explique esta crisis que estamos viviendo. Una crisis donde estamos prácticamente en la ley de la selva, donde no hay estado de derecho y donde pasan atrocidades todos los días. No tengo ni qué entrar en detalle, ustedes las padecen en gran medida. El saber cuando uno anda recorriendo las calles de esta ciudad, se nos acerca la gente y nos dice dónde está el que vende la droga, en qué esquina, en qué calle. Lo dicen en silencio porque no quieren que nos escuchen, no quieren ser molestados, no quieren que se le llame a esta gente. Eso no lo podemos tolerar. No podemos tolerar que nuestras mujeres pierdan la vida por el simple hecho de ser mujeres, que vivamos con miedo, que vayamos, si es en el transporte público, si es manejando, vamos espejeando, vamos con miedo, si subimos al transporte, no podemos resignarnos a vivir así. Y efectivamente esta reunión es muy relevante para todos, para nosotros, por supuesto, porque lo que vamos a decidir el próximo primero de julio es qué vamos a hacer ante estas circunstancias. Sí van a estar muchas otras cosas discutiéndose, pero sin duda el tema de temas es qué vamos a hacer con la seguridad. Y hay dos visiones de cómo resolver este asunto. Ya lo platicaba Elizabeth, ya lo platicaba él y hace un momento. Tiene que ver con cómo estamos viendo el problema cada uno de estos que podemos llegar al gobierno en este primero de julio, pero también tiene que ver en qué está dispuesto y qué puede hacer cada uno de los que estamos pretendiendo llegar a convertirnos en gobierno en esta próxima elección. Y es clara la misión. ¿Qué es lo que proponen, por un lado, los de Morena, para no darle vueltas al asunto? Porque está claro que aquí no hay ninguna otra alternativa. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ya lo explicó Eli. Lo que ellos dicen es, vamos, ante esta situación de crisis, vamos a la amnistía. Que eso lo que significa es, vamos a resignarnos a vivir con el problema. Así está el problema. Y ellos aplican esa máxima que dice, si no puedes vencerlos, pues úneteles. Y no es ninguna afirmación irresponsable. Ahí hay hechos concretos. Lo que están haciendo en Tláhuac, donde no solamente no pudieron vencerlos, no lo intentaron. Y como no lo intentaron y no pudieron vencerlos, pues hicieron socios del crimen organizado. Y ya todo el mundo lo sabe y está confirmado el desvío de recursos del exdelegado para remodelar el centro de operaciones del líder de ese cárcel. Del famoso Ojos, remodelaron su restaurante, su centro de operaciones. Le contrataron en la nómina a sus familiares para que no tuviera problema y se asociaron con ellos. El día de ayer vimos también en muy corto tiempo, y la verdad es que la lista de temas que hubiéramos podido sacar era interminable. Pero cuando uno va a un debate tiene que decidir si hace propuestas, si se defiende, si ataca. Y el día de ayer no hubo tiempo para tocar un tema que también era muy importante. La candidata a la tripatura de gobierno, de Morena, aparece el día de ayer en un periódico que circula en esta ciudad, en donde va en una moto, va en unas caravanas de motos, las motonetas, que ya conocemos muchos en esta ciudad. Ahí en Tepito, ella va, va arriba, van varios, arriba de estas motos, y justo uno de los que van encabezando su caravana, su paseo, es un tipo que hoy está detenido por homicidio y vinculado con narcomenudeo. Esto no es una calumnia, esto ahí está, ahí están las fotografías, ahí están los hechos concretos, y esta es la confirmación de este doble discurso, y esta es la confirmación de cómo ellos proponen combatir la delincuencia. Su propuesta es perdónalos o úneteles, no hay otra alternativa, porque no hay una definición frontal donde digan eso no se va a poder. Esta es la propuesta de ellos. ¿Y qué proponemos nosotros desde el frente? Nosotros lo que decimos es que en momentos de crisis, en momentos donde las cosas se ponen más difíciles, es donde nosotros tenemos que echarnos para adelante, porque no se trata de dejarle la plaza a la delincuencia. Si nosotros damos un paso atrás, la delincuencia va a dar un paso adelante. Si nosotros seguimos dando pasos atrás porque decimos no podemos, esto es mucho, ellos no se van a detener. Y ahí es donde toma sentido nuestra propuesta. Nosotros decimos no vamos a perdonar a la delincuencia, no vamos a dar marcha atrás, y por el contrario, con toda la apuesta de la ley, con mano firme, nosotros vamos a combatir a la delincuencia, vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad, y le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Vamos a sacar a un arco de la ciudad y vamos a recuperar lo más importante que puede tener la gente de la ciudad, la paz y la tranquilidad. Es el derecho más importante que debemos garantizarle a nuestros ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Algo también muy importante. Nosotros nos hemos preparado desde hace bastante tiempo, no solo para ganar esta elección, sino para ser el mejor gobierno que hayamos tenido, y por eso hemos trabajado desde hace mucho tiempo. No es un tema que surja a partir de esta candidatura. Ustedes seguramente conocen ya mi trayectoria, y saben que tenemos muchos años trabajando en esta ciudad, que nos hemos preparado para ser un buen gobierno, y por eso hemos consultado a los mejores, a los que la han hecho bien en materia de combate a la inseguridad, de combate a la delincuencia, y consultamos particularmente a gente que lo hizo bien en ciudades como Nueva York, a gente que lo hizo bien en ciudades como Medellín, que tenían a estas ciudades los delincuentes sumidos en el miedo, en el caos, en la desesperación. Incluso en Medellín estaban viviendo temas de terrorismo y lograron darle la vuelta. Nosotros platicamos con muchos también aquí en nuestro país, y lo que hacemos hoy es la presentación de 10 acciones con las que nos prometemos y comprometemos sacar adelante a nuestra ciudad, recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Yo quiero solamente mostrarlas aquí de manera muy rápida. Vamos a comentarlo, algunas de ellas ya las hemos venido presentando, y por eso estamos iniciando, estamos continuando con esta gira en todas las delegaciones para firmar estos compromisos, porque es muy importante la participación de los comités ciudadanos, de los padres de familia, porque para que esto tenga éxito se requiere de la participación de la ciudadanía. En el frente, en nuestro proyecto, nosotros no creemos que los problemas se van a resolver con actos de fe. No creemos que solo con el ejemplo de algún iluminado, alguna iluminada, esto se va a resolver. Esto se resuelve con la ley en la mano, esto se resuelve haciéndole sentir el peso de la ley a toda la gente para que todo mundo modulemos nuestras conductas. Por eso quiero hablar de este primer tema, una cuestión que le preocupa mayoritariamente a la gente de esta ciudad, el asalto, la delincuencia a bordo del transporte público. Y también nos da mucho coraje que le quiten a la gente trabajadora de esta ciudad sus quincenas. Gente que trabaja desde mañana hasta muy tarde para ganar sus quincenas y que de manera terrible a bordo del transporte le quiten esa posibilidad, le quiten ese recurso. Por eso vamos a generar esta policía que van a ser los guardianes del transporte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener todas las unidades de transporte público con videovigilancia georreferenciadas y vamos a tener a bordo a estos guardianes del transporte. Es una práctica que se llevó a cabo en Estados Unidos para poder contener la delincuencia, ellos a bordo de las aeronaves, nosotros lo vamos a hacer a bordo del transporte terrestre que circula aquí en nuestra ciudad. Vamos a tener policía encubierta. Que cuando un delincuente se atreva a subirse a una unidad, que se lleve la sorpresa de encontrarse con uno, con dos o con tres policías encubiertos y que le van a dar la cara, le van a reaccionar y esto va a empezar a permear en la delincuencia y busca contener el delito. Ese es el objetivo, lo vamos a poner en marcha, dos mil quinientos policías, los primeros cien días de gobierno para trabajar en el cuidado del transporte público y muy importante, los policías en mi gobierno van a hacer lo que están obligados a hacer, a cuidar a la gente. No vamos a tener más el programa de colocación de arañas, esos policías ya no van a estar vigilando esas colocaciones, se van a venir a trabajar con nosotros y van a estar participando en la policía del transporte. De eso se trata esta primera acción de la que estamos hablando. Y la segunda acción, lo que tiene que ver con el tema de sacar al narco de nuestra ciudad. Nosotros tenemos que reconocer que existe, que aquí está y claro que están bien organizados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar tiros de precisión. Y para eso vamos a contar con una unidad especializada de combate al narco menudero, donde vayamos con toda precisión a darle seguimiento a todos esos espacios, a todas esas tiendas, las famosas narcotienditas que están extendidas por todo lo largo y ancho de nuestra ciudad, que existen, que son reales y que operan con toda apertura y nada sucede. Vamos a dar tiros de precisión, vamos a entrar con todo el peso de la ley, vamos a desmantelar todas esas narcotiendas, porque no queremos que sigan afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esta ciudad dejó de ser una ciudad de paso de la droga, lamentablemente para convertirse en una ciudad de consumidores de droga. Y los consumidores son nuestros niños y nuestros jóvenes. Con todo el dolor que eso implica, tenemos que reconocer que así estamos y tenemos que entrarle para combatir este mal que está pegándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso vamos a tener en concreto una unidad especializada, vamos a ir con tiros de precisión y vamos a mandarle el mensaje a los delincuentes. Cuando los encontremos, cuando los agarremos, los vamos a meter a la cárcel y no va a haber retorno. Entonces va a ser nuestro mensaje y de eso nos vamos a encargar. Y hable también del tema de la tecnología, el uso de la tecnología. Nosotros vamos a coordinar todo esto que tenemos en la ciudad, no solamente las cámaras del gobierno, nos vamos a coordinar también con las cámaras de la iniciativa privada que tienen en algunas tiendas, plazas, que tienen todo este despliegue, que hacen esfuerzos aislados. Los vamos a coordinar para que haya el control y la posibilidad de tener perfectamente vigilada nuestra ciudad. Vamos a sumar la vigilancia, la videovigilancia del transporte público y vamos a llevar la videovigilancia a todas las escuelas y a las unidades habitacionales. Vamos a llevar esta garantía para que haya la seguridad que se requiere en nuestras escuelas y en todas nuestras calles. Eso es lo que vamos a hacer con la tecnología. Y con esta misma tecnología vamos a ir a esta cuarta acción. Vamos a crear por primera vez el registro criminal. Quien cometa un delito en esta ciudad no solamente va a quedar fichado, como se dice, como todos ustedes saben que significa quedar con una ficha judicial, legal. Ahora, quien cometa delito en esta ciudad también va a estar obligado a dejar una muestra de ADN. Va a dejar una muestra porque es la forma en la que nosotros vamos a identificar con facilidad. Si después hay un golpeador de una mujer, por ejemplo, pero antes tuvo un problema por acoso, por algún abuso, violación, etc., va a quedar perfectamente registrado y vamos a tener la forma con menos complicaciones de regresarlo a la cárcel si es que este es el caso. Entonces, vamos a contar con un registro criminal, va a haber un registro de ADN y va a quedar también registrado el iris de quienes cometan delito. Para que cualquier cuestión, nuestras cámaras, se les pueda proporcionar información, se les pueda proporcionar a través de nuestros equipos cuáles son los datos de lo que estamos buscando y que nos ayuden a ubicar con facilidad a los delincuentes. Vamos a echar mano de toda la tecnología a nuestro alcance para ganarle la batalla a los delincuentes. Ese es nuestro registro criminal que vamos a tener aquí en la ciudad. Ya hablé de transporte seguro, aquí nada más está la imagen de cómo las cámaras de nuestro C5, el centro de monitoreo, va a tener como agregado, como complemento, la videovigilancia en el transporte. De eso se trata esta parte. Después viene una sexta acción, la policía rosa. ¿Qué va a hacer la policía rosa? Cuando nosotros le platicamos a los expertos internacionales que queremos y tenemos que combatir el feminicidio en nuestra ciudad, ellos nos dicen, con datos, con ejemplos que ya vivieron, que la única forma, la mejor forma de combatir el feminicidio es primero sí con la capacidad de reacción, castigando a quien cometa feminicidio con cárcel, evidentemente, pero también tenemos que combatirla desde el origen. Necesitamos erradicar, eliminar por todos los medios a nuestro alcance en esta ciudad, la violencia a las mujeres. Ese es un compromiso que personalmente yo asumo con las mujeres de esta ciudad. Vamos a terminar con la violencia, porque si nosotros desde el hogar permitimos que haya golpes para las mujeres, eso va subiendo de nivel. Son mensajes que les damos a nuestras niñas y a nuestros niños, y lo que empieza con una cachetada, después es una patada, un puñetazo, una puñalada, va subiendo de nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener policía rosa, policía conformada por mujeres policías, bien capacitadas, bien equipadas, que se van a dedicar a patrullar las zonas que ya están perfectamente identificadas, en donde tenemos violencia frecuente a las mujeres. Y cuando haya denuncia, cuando haya conocimiento de que alguien, un hombre que es primordialmente lo que sucede, esté golpeando a una mujer, vamos a entrar y nos vamos a encargar de que el que golpee a una mujer va a ir a parar a la cárcel, porque ya no se va a perseguir por querella el delito, lo vamos a perseguir de oficio y vamos a llevar a la cárcel a los golpeadores de mujeres. Eso vamos a hacer con la policía rosa. La séptima acción, que va de la mano con la ocho, por cierto, bueno, van casi pegadas las tres, voy a hablar de las tres de una vez. La Universidad de la Seguridad, la Policía de Acción Inmediata y la Policía Capacitada. Tiene que ver con reconocer la necesidad de transformar a nuestra policía. Tenemos a la policía más grande del país, pero debemos tener también a la mejor capacitada, mejor equipada y necesariamente la mejor pagada. Nuestros policías ganan muy poco, tres mil pesos a la quincena en promedio. Eso no da condiciones para que nuestros policías se entreguen de vida a su carrera, a su profesión y quieran cumplir con su tarea. Y hay ejemplos muy claros de la diferencia que se da cuando hay bien remunerados a nuestros policías, cuando están bien remunerados, cuando están bien motivados. La Marina de este país, por ejemplo, tiene 54 mil elementos, son menos que los de nuestra policía. Pero si ustedes comparan a un marino con uno de nuestros policías, hay una diferencia importante. En muchos sentidos, los marinos normalmente son egresados de universidades, de preparatorias, siguen su formación a lo largo de su carrera, están bien pagados. Si pierden la vida en el desempeño de sus trabajos, prácticamente es un seguro para la familia, porque se les garantiza en automático escuela, universidad, vivienda, sustento a sus familias. Tenemos de manera progresiva, poco a poco, que aspirar a que eso suceda con los policías de nuestra ciudad, para que tengan ese compromiso con su trabajo y que también cuando alguien se le reconozca o se le identifique cometiendo algún delito, se trate de quién se trate, del nivel que sea, si es uno de nuestros policías, se tiene que ir a la cárcel como un mensaje y como una medida ejemplar. Eso es lo que vamos a hacer, por eso vamos a contar con la Universidad de la Seguridad, para que nuestros policías se quieran seguir capacitando, titularse, que se conviertan en abogados, que se conviertan en criminólogos, que se conviertan en todos estos temas que tengan que ver con nuestro trabajo en materia de seguridad y que en la medida que ellos lo hagan, vayan teniendo mejores remuneraciones. Eso es lo que vamos a hacer con estas tres acciones. Quiero concluir con esta décima acción. Vamos a trabajar con una aplicación que le vamos a dar a las mujeres de nuestra ciudad, otra vez, para buscar garantizar que estén seguras en nuestra ciudad, es una aplicación antiacoso, porque prácticamente hoy las mujeres todas tenemos acceso a un celular, todas, estoy segura, de las que estamos aquí prácticamente traemos un celular, y la idea es que en este celular, con previa capacitación, le demos a las mujeres una herramienta para defenderse. Y cuando una mujer vea que hay riesgo de ser acosada, que de inmediato dé la señal desde su aplicación y que esta señal pueda llegar a nuestros centros de monitoreo especializados para defender a nuestras mujeres, que sepan qué decir, qué hacer, cómo llegamos, cómo le advertimos al que va a intentar acosarnos a través de alarmas, que de inmediato está identificado para contener y tratar de que no cometa ninguna atrocidad con ninguna de nuestras mujeres. Esa es la aplicación que le vamos a hacer llegar a las mujeres de nuestra ciudad apenas lleguemos al gobierno. Estas son, amigas, amigos, entre otras, las acciones con las que nosotros vamos a estar trabajando. Yo quiero concluir señalando dos requisitos fundamentales para que esto funcione. Uno muy importante, la participación ciudadana. Aquí no va a haber milagros. Aquí una sola persona no va a poder resolver las cosas. Necesitamos una nueva relación donde tengamos un diálogo permanente, donde haya este tipo de encuentros. Mi compromiso concreto es que a la llegada a la jefatura de gobierno yo me voy a reunir por lo menos una vez al mes con cada comité ciudadano en todas y cada una de nuestras colinas. Por lo menos una vez al mes con todos los comités ciudadanos. ¿Cómo ven las costas? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Pero lo más importante, ¿a qué se compromete cada quien? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué necesitan que haga el gobierno? ¿Y cómo le ganamos juntos la batalla a la delincuencia? Es lo único que va a permitir que ustedes conozcan a su policía, que ustedes me digan con toda tranquilidad, directo, a la cara, hoy Alejandra, tu jefe de sector, hoy Alejandra, tu policía aquí, la patrulla, que nos digamos las cosas para que las podamos resolver. Ustedes saben que con nosotros hay una actitud completamente diferente. Nosotros no solo no desconfiamos de la ciudadanía, sino que por el contrario, nosotros vemos en la participación ciudadana la verdadera posibilidad de sacar adelante a este país y a esta ciudad. Y para eso se requiere no tener la piel tan sensible. Para eso se requiere estar dispuesto a escuchar a veces lo que a uno no le gusta, pero entender que aquí no hay perfecciones, que aquí se trata de que trabajemos juntos y con eso ustedes pueden tener la seguridad de que vamos a oír a la gente y vamos a trabajar de la mano. Y el segundo punto también muy importante, esto solo se resuelve, insisto, no hay actos de fe, aquí no creemos en la fe y en la esperanza como medidas de solución, aquí creemos en la ley. Y lo que decimos es con toda claridad, con ley en la mano, con toda firmeza, nosotros vamos a ser de la Ciudad de México, otra vez, la ciudad más segura de todo nuestro país. Este es mi compromiso, eso es lo que yo vengo a ratificar el día de hoy con ustedes y eso es lo que queremos ofrecerle a la gente de esta ciudad. Así que quiero agradecerles de nueva cuenta esta oportunidad, invitarlos, si ustedes están de acuerdo, a que nos apoyen este próximo 1 de julio. Necesitamos ganar de manera contundente para recuperar otra vez la seguridad en nuestra ciudad. Muchas gracias a todas, a todos ustedes.